Saludos amigos y amigas, después de muchos años de trabajar en empresas de software, desarrollando productos, liderando equipos, les voy a presentar la metodología Scrum. Scrum fue creada en los años 90 por los señores Fagerland y Swiber. Esta metodología ha demostrado ser de gran utilidad para proyectos en los que se necesita el desarrollo ágil y en donde sus requerimientos cambian con frecuencia. También ha demostrado ser de gran ayuda para las metodologías en las que sirven a la creación de videojuegos. Entonces los invito y las invito a que vean este video sobre la metodología Scrum. Scrum fue creada por estos dos señores en los años 90. Entonces ellos proponen esta metodología en los años 90 y vamos a ver de qué trata. Aquí está todo el ciclo Scrum que se denomina Spring, pero vamos a ir explicando poco a poco en el video cómo se desarrolla. Entonces voy a decirles los nombres, pero a continuación lo vamos a explicar. Aquí tenemos el Product Owner, el Product Backlog, el Spring Planning, el Spring Backlog, el Scrum Especification, Dialy Scrum y este es el Development Team. Tenemos un Product Increment, un Screen Review y un Screen Retrospective. Entonces vamos a ver cada uno de estos elementos y cómo participan en el ciclo Spring. Todo esto es un ciclo Scrum y se denomina Spring. Entonces miremos, primero vamos a ver los roles. En el role primero tenemos al Product Owner, que es el dueño del producto y representa al cliente. Prioriza las necesidades del sistema y participa activamente en el equipo de desarrollo. Digamos que la metodología Scrum propone que el cliente se involucre mucho más con el desarrollo del producto, pero en el equipo de desarrollo de una persona que es la comunicación constante con el cliente, que es de alguna manera la mano derecha del cliente para transmitir todas sus necesidades. Sería ideal que el mismo cliente se involucra directamente, pero pues en este caso tenemos a alguien que era como un analista en otra metodología. En esta metodología, pues como se dice, está muy involucrado con el cliente y este rol de Product Owner es un mediador entre el equipo de desarrollo y el cliente. Este, como dice aquí en la diapositiva, prioriza las necesidades y pues las va a ubicar de una manera que el cliente vea que se está desarrollando lo más importante. Primero lo más importante para el cliente. Tenemos el Scrum Master, es el líder del equipo y colabora con los miembros del equipo para no desviarse de la metodología. Digamos que este es alguien que conoce la metodología Scrum, conoce también de los procesos de desarrollo obviamente, pero está presto para cuando el equipo de desarrollo tenga algunas dudas sobre la metodología o sobre cómo actuar en una situación dada. También se debe comunicar mucho con él, obviamente con el Product Owner. Digamos que en empresas que no tienen mucho presupuesto, estos dos roles los podría hacer una sola persona, como el Product Owner y el Scrum Master. Aquí, pues como les he dicho al inicio del video, pues hay empresas de desarrollo que no tienen una gran cantidad de personas, aunque el Scrum dice que el equipo debe hacer entre 5 y 9 personas, pero pues hay empresas donde esta función las puede cumplir una sola persona. Las puede cumplir. Tenemos el Scrum de Velo, de Velo Mentim, el equipo multidisciplinario, son los responsables de todas las tareas técnicas, análisis, diseño, implementación y pruebas. Entonces, pues digamos que la documentación dice que entre 5 y 9 personas, como les dije anteriormente, pues hay empresas que tienen gran capacidad para contratar personal en estos proyectos, pero otras empresas medianas o pequeñas que no tienen tanta capacidad. En la última empresa que trabajé, pues que trabajé, éramos alrededor de 5 personas y éramos un equipo multidisciplinario, como lo dice aquí en la teoría. Entonces, este equipo se me ha dado que las personas conozcan bien lo que están haciendo, ya sea diseño, implementación, análisis y configuración. Entonces, conozcan bien esto porque la metodología Scrum, estamos en los manifiestos de la satisfacción del cliente, el producto para el cliente, software que funcione, es uno de los objetivos. Y su desarrollo ágil, ágil que funcione bien. Entonces, estamos en los roles, ya tenemos el rol del Product Owner, ahora vamos a ver estos productos de acá, tenemos el Development Team. También tenemos aquí involucrado a Scrum Master, en este de aquí está el Scrum Master. Vamos a ver los eventos y artefactos, los eventos, pues como lo denominan los autores, pues son esas reuniones que se pueden presentar en el equipo. El Product Backlog, el Product Backlog como lo ven aquí, es la pila de requerimientos, necesidades, características que va a tener el software. Ahora, este Product Backlog, son las necesidades y, pero son ordenadas y priorizadas por el Product Owner. Este señor de aquí, como tiene comunicación con el cliente, digamos que la representación del cliente en el equipo, es el que sabe cuáles necesidades el cliente tiene como objetivo de implementar en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Entonces, cuáles de esos requerimientos, necesidades, características necesita el cliente. Entonces, se llama un Product Backlog y este Product Backlog es representado en user history o historias de usuario. Se representan por historias de usuario. Tenemos el Spring Planning. Digamos que ya cuando se seleccionan de aquí las características o requerimientos que se van a implementar, pues se elabora un plan con los recursos, tiempos. Se elabora un plan con los recursos, tiempos, todo lo que se necesite para poder implementar esas características o llamémosle requerimientos del Spring Planning. Aquí es donde se planifican esas tareas, las configuraciones que se van a hacer. Y como esto es un equipo autoorganizado, pues ese equipo autoorganizado, con ayuda del Product Owner y el Scrum Master, pues van a hacer este Spring Planning. Aquí está la planeación de la tarea que se van a hacer, tareas y los objetivos que se van a alcanzar de acuerdo a esas necesidades. Ese es el Product Backlog. Ese Product Backlog va a tener una... Como estos sistemas son orientados también al cambio, o sea, no nos... Como nos pasaba anteriormente que el cliente, cuando estábamos desarrollando, nos realizaba un cambio y se nos caía todo el proyecto, pues esta planeación se va a hacer solo en los requerimientos que se escogen de aquí en la pila o del Product Backlog, que es la pila de requerimientos. Que están compuestas por los historias de usuarios. Se planifica y entonces aquí ya viene un Spring Backlog que es donde se convierte el qué se va a hacer en el cómo va a hacer, qué es lo que se va a hacer. Ahora viene, bueno, el Spring Planning que ya lo vimos. Y viene el Spring Backlog que en esta etapa el qué se transforma en el cómo. Se lleva a cabo el ciclo de desarrollo para los requisitos seleccionados. Aquí lo estamos mirando. Aquí entonces he puesto análisis, diseño, desarrollo. Aquí hay parte mucho de análisis, diseño. Pero digamos que aquí es como un ciclo ya. Si estamos hablando de un ciclo tradicional de software. Aquí coloco análisis ya interpretando cómo que los desarrolladores, los diseños que se sientan a, como su nombre lo dicen, a analizar, a diseñar, a pensar los requerimientos. Cómo lo van a hacer, qué software van a utilizar, todo eso que tiene que ver con muchas tareas técnicas, análisis, pruebas de implementación para esos requerimientos. Spring Backlog. Y luego viene un Scrum Specification que son las reuniones que consta de una reunión diaria llamada Diary Scrum. Donde pues se reúnen para sincronizar las tareas, mirar qué dificultades ha habido. Pero, aunque pues la documentación dice que aquí no se van a resolver todos los problemas, se pueden crear otras reuniones para eso. Pero aquí lo que se hace es mirar cómo va el desarrollo como tal, cómo va la implementación, qué problemas se han tenido. Entonces aquí hay unas preguntas de las que se pueden pues dar en este Scrum Specification en esas reuniones diarias que no duran más de 15 minutos. ¿Qué he hecho desde la última reunión? ¿Qué tengo planeado hacer hasta la próxima reunión? ¿Y qué impedimentos he encontrado para hacer mi trabajo de acuerdo a lo planificado? Entonces miren que en una empresa pues de las que trabajé nosotros hacíamos este proceso cada ocho días. Cada ocho días nos parecía y al gerente le parecía un tiempo razonable para hacer unas preguntas muy parecidas a esta. No exactamente, no velo, ¿cómo va el proyecto? ¿En qué quedamos? ¿Qué falta por hacer? ¿Con quién hay que hablar? ¿Qué hay que comprar? Entonces estas reuniones sí son buenas porque no se puede esperar hasta el final para uno darse cuenta de qué falta, de dónde estamos atascados. Atascados y el equipo de desarrollo debe tener una buena comunicación entre todos los miembros obviamente. Tanto con el cliente como con el mismo equipo debe haber una buena comunicación y al número de retroalimentación. Entonces esas reuniones en ese equipo de trabajo en la que yo estaba me hicieron reflexionar cuando estaba mirando ya la metodología Scrum cuando se ha tratado de implementar muy bueno. Se hacía cada ocho días y pues me pareció un tiempo razonable. También Scrum dice que son reuniones diarias pero la verdad que uno ya adaptando esta metodología puede escoger intervalos de 3, 2, 4 días o una semana dependiendo pues de lo cambiante de los requerimientos y de las situaciones particulares. Entonces aquí están y después de que se da todo este ciclo viene un producto o un producto incremento que es como lo llamamos en otras metodologías un release. Una versión del producto con lo que necesita en realidad el cliente, muy orientado al cliente porque hemos escuchado al cliente, hemos tomado sus requerimientos y hemos aquí, son los que los corto, aquí no es el producto completo sino los productos que se escogieron aquí en este Spring Planning. Y ese producto incremento es un release o incremento del producto, contiene lo planeado en el Spring Planning en lo posible como el cliente lo quiere, o sea tal y cual como el cliente lo quiere. Y luego viene el Spring Review que es una reunión donde se muestra lo que se realizó en el Spring o ciclo de desarrollo. Digamos que ya pues como se muestra acá en el dibujo es una reunión donde se muestra el cliente, el cliente acepta, se muestra también con todo el equipo de desarrollo lo planteado. En realidad esto sí pasa a muchas de las empresas porque digamos en la empresa que les comentaba ahora donde nos reuníamos cada ocho días se mostraba y todo el equipo estaba ahí, gerente, todo el comité directivo, los mismos pues del equipo, un proyecto donde todos necesitábamos de los demás. En este caso pues este Spring Review servía para mostrar en realidad a todo el mundo, a todas las personas cómo íbamos en ese desarrollo, qué se había hecho como tal. Y si las condiciones eran, el resultado era satisfactorio para todos. Y si vamos por bien también. Después de esto, viene un Spring Retrospective que en esta reunión se analiza el proceso del Spring para reflexionar y ver qué se está haciendo bien, lo que se debe cambiar y ajustar. Ya esto es una reunión que se hace, digamos después de mostrar el producto para analizar las reacciones del cliente, qué le gustó el cliente, qué no le gustó, cómo nos sentimos nosotros en el propio proceso del Spring, qué hay que ajustar, qué hay que mejorar, a quién hay que darle más apoyo, quién puede apoyar a los demás, dónde hemos tenido obstáculos. O sea, es una reunión donde se reflexiona para mejorar. Aquí podríamos llamar una reunión sobre con el mejoramiento continuo, donde se planea el mejoramiento continuo sobre el proceso. Y finalmente ya viene lo que es la definición derecho. De hecho, para Spring, lo he visto como experiencia, es bueno ver una definición de hecho o de cuándo algo está terminado. Eso debe estar documentado de acuerdo a lo que dice Scrum, a lo que plantea la metodología Scrum. Ese hecho debe estar documentado, obviamente planteado, escrito, que todos sepan, los miembros del equipo, y hasta el propio cliente, que es algo cuando dicen está hecho o está terminado. Si es que solo se le hicieron las pruebas y vamos a ver el cliente qué dice, o hecho quiere decir que se ha hecho todo lo necesario para que el producto esté tal y cual como el cliente lo desea. Entonces ese hecho debe estar. Y en las empresas que he trabajado, según mi experiencia, este hecho también ha traído problemas y particularidades porque aquí se trata de evitar la ambigüedad. Se trata de que todos entendamos qué quiere decir algo terminado o algo que le hace falta alguna cosa. Entonces, estas son las referencias. Espero que esta explicación del Scrum somera haya servido de gran ayuda para ustedes para que funcionen en el Scrum. Y también he hablado pues de la experiencia, del trabajo, enseñando y trabajando en empresas de desarrollo. Las características de la empresa que he trabajado son empresas que son totalmente orientadas al desarrollo de software, que tienen calidad, desarrollo, análisis, y otras empresas que también se aventuran, en el buen sentido de la palabra, que son de otra, otro negocio, X o Y, pero que dentro de su departamento o dentro de su andamiaje tienen departamento de desarrollo de software. Eso ya para discutir si eso está bien o está mal, pero en este tipo de empresa. Entonces, muchas gracias. Espero que esta explicación haya sido gran ayuda para ustedes. Gracias. Gracias.